Chico bienvenidos, ojo este es un video bastante rápido sobre Farlight 84 Ustedes saben que he estado trayendo bastante información sobre el juego, sobre el meta, sobre lo que está pasando Pero últimamente no hemos visto casi nada de actualizaciones Y de hecho las personas de Farlight habían estado un poco al debe con el tema de las actualizaciones Salió información nueva, me llegó un correo electrónico sobre lo que se vendría de la nueva actualización de Farlight 84 Y se los quiero compartir Entonces una de las primeras cosas que me gustaría que vieran es que ya salió en la cuenta oficial Ojo, esto que dice que es como Farlight Next, por decirlo así Ojo, les voy a contar que me llegó en el correo electrónico también porque me gustaría conversarlo con ustedes Pero habla sobre, lo quiero silenciar, habla sobre la actualización, sobre el servidor avanzado Sobre algunas cosas o algunos aspectos que podrían venir Que la verdad me gustaría traerlos al canal porque confirmado a partir del día 2 de septiembre Deberían estar saliendo estas informaciones por el tema de la beta en Android Y al parecer también podría haber esta especie como de beta de servidor avanzado También debería estar la opción para PC o incluso para iPhone Ojo, pero creo que eso es para ciertos creadores de contenido El tema es que, chicos, aspectos destacados de la nueva actualización o de la nueva versión de Farlight Espero no tener problemas por andar compartiendo esto En serio que no Amigos de Farlight, por favor, no me retenes Sé que no tenía que compartir esto, pero bueno Ojo, Cockname X nos aparece un mecanismo revolucionario Está presentando una función innovadora llamada hasta ahora X A ver, al parecer transforma el Battle Royale por lo que está saliendo ahí No sé si tengo permiso, voy a ver si puedo en un próximo video indicarle más Pero una de las cosas que sí dice y que sí destaca es que cambiaría o transformaría un poco Lo que es Battle Royale y Shooters Hay cambios en arsenal de armas O sea, que van a renovar armas, van a renovar armas y arsenal Van a haber rediseños completos de arsenal de juego al parecer Ojo, eso es lo que me está saliendo de un correo oficial que me mandaron las personas de Farlight No les puedo leer todo textual porque me imagino que no tengo permitido No sé, os voy a preguntar Ojo, hay mapa mejorado El mapa lo van a hacer más grande chicos El mapa lo van a rediseñar Van a rediseñar terreno, estructura Van a modificar un montón de cosas por el tema de las tácticas de juego Además, algo literal me indica Operaciones globales Ok, a ver Yo no sé lo que está pasando con Farlight 84 en este instante por este tipo de actualización Lo que pasa es que habían hecho mucho silencio últimamente Las personas de Farlight en tema de publicación, en tema de actualización, en tema de todas las cosas que están saliendo Me imagino que por el hecho de que querían traernos una sorpresa un poco más grande O mayor cantidad de información o dar un golpe más duro en tema de actualizaciones Una de las cosas que habían estado nombrando Muchos creadores de contenido es como que Farlight había vuelto al beta y lo querían como relanzar No sabría decirte cómo es el tema Pero lo que me indica aquí Operaciones globales han ampliado presencia global en servidores En varios continentes Ojo, al parecer van a mejorar la experiencia en juego Eso debería bajar el pin Debería ser más fluido el juego Y además, al parecer Pucha, es que hay algunas cosas que no sé si puedo decir Porque dice literal beta test Entonces, no sé si Yo como embajador del juego, no sé si las puedo decir Voy a escribirle a las personas de Farlight A ver si puedo No sé si leer textual Pero si puedo preguntarles cosas Si les puedo pedir cosas Yo ya les escribí para que me den acceso a la beta Y ojo que nos indican que Saben el tema de que Que han estado, obviamente desde el inicio Con el tema de las vanguardias de los Battle Royale Como pasó con el tema de los jetpacks El tema es que El jetpack desbalanceó Que es una de las cosas que nos han comentado bastante Que ha desbalanceado harto el juego Y por lo mismo lo tuvieron que modificar Y al parecer Van a hacer otros mecanismos Para que, obviamente, vayan mejorando La experiencia de juego, el gameplay Y que sea un juego más god El tema es que, además de eso Sacaron esta especie de Recién lo sacaron, ¿ah? Recién, recién, recién De hecho, lo voy a aprovechar de dar mi like Porque recién salió Farlight Oficial Anand High Body Expansion O sea, expansión Vamos a ver Primero quiero ver acá abajo ¿Qué nos dice? Ay, me incliné horrible, le pido perdón Eh, se nos olvide presentar Su actualización más ambiciosa Hasta el momento Hola amigos Llega el 12 de septiembre Como siempre Tenemos tres códigos Especiales para ti Bueno, los vamos a estar viendo En el canal, obviamente Para que estén atentos Y se los puedan llevar Los tres códigos También ustedes Y, eh, tú Eh, continuo apoyo Aquí, perfecto Me imagino que estos son Los tres nuevos códigos Que están abajitos Los voy a colocar también Abajo en la descripción Acerca, eh, de Farlight Eh, la espera casi termina Farlight ha revolucionado La experiencia del Battle Royale Eh, que ha capturado Los corazones Y la mente de los jugadores De todo el mundo Está a punto de entrar En una nueva era Vamos a ver lo que sucede Con el tema Farlight Pero ojo No sacan este video Me gustaría verlo Obviamente con ustedes No Farlight We are here To make things right Ok, ojo que no No habíamos visto a Lissi Cato hace rato, ah Por lo menos yo no Ok, una arma De las manos Ok Chance Vamos, vamos a ver Qué modificaciones hay No sé por qué La rosa, pero A ver Me entusiasma Obviamente Ver modificaciones Hi Buddy Me interesa harto Ver modificaciones De Farlight Me gustaría que ustedes Me dijeran en los comentarios Qué es lo que opinan Sobre lo que podría venir La nueva actualización De Farlight 84 Me gusta lo que veo Porque obviamente Hemos estado pendientes Yo sobre todo He estado pidiendo muchas cosas Por interno Para que me mejoren O que modifiquen O que traigan Pero lo más importante Es saber lo que opinas tú Así que te dejo La parte de abajo En los comentarios Comparte este video Para que se enteren De la actualización De Farlight Y yo los quiero Suscríbanse Y los veo en directo Bye